Diamond beat Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decías lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que yo a ti te dedico Sé que me equivoqué, que otra vez flashe Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Hice tocar el cielo, la llamar del lucidum Sé que me equivoqué, que otra vez flashe Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, te hice mi mujer Hice tocar el cielo, la llamar del lucidum Son las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Se hacen más grandes Tu sentimiento diminuto que dejó mi amor con hambre Inaceptable, lo sé Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado lo perdí Esto no era lo que yo perdí Sin embargo, todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado lo perdí Esto no era lo que yo perdí Sin embargo, todo me recuerda a ti Sin embargo, todo me recuerda a ti Fortissimo No 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 Gracias por ver el video.